qué tal amigos de m collector to espero y estén todos bien en este vídeo vamos a abrir 14 kinder joy de wonka de la película más reciente de willy wonka vamos a ver qué tal está esta colección es de este 2024 espero que nos vaya bien así que acompáñame en este vídeo y empezamos muy bien voy a empezar abriendo los kinder joy y aquí de abajo de wonka así es como viene moradito con la palabra wonka vamos a ver cómo nos va también vamos a ver en el check list cuántas figuritas son lo más seguro es que sean ocho siempre son ocho nos está tocando vamos a ver qué es esto qué es esto yo creo que hay que pegar algún sticker será como un espejo vamos a verlo vamos a ver vamos a ver el check list primero y aquí está sí creo que es como un espejo miren vamos a pegar unos stickers a se le da vuelta como una pirinola es una figurita por un lado del sticker la otra por el otro creo que es wonka y la amiga noble creo que así se llama al momento de darle vuelta al parecer se tienen que ver las dos figuritas hoy es que padre código vt 352 vamos a ver el otro lado que es lo del check list por lo general siempre vienen las figuras entonces sabemos que va a salir wonka willy wonka la cámara fotográfica creo que es una cámara este que es pues el rostro de willy wonka y la amiga noble solamente vienen cuatro aquí pero al parecer pienso que deben de ser ocho bueno pues vamos a ver esto miren esto es lo que vamos nosotros a pegar vamos a ver vamos a agarrar sticker y pondremos aquí un sticker de este otro lado ponemos a willy wonka de este otro lado y esto solamente lo pondremos nosotros aquí en esta parte cita esto va a ir aquí creo que así es como queda así entonces ahorita le vamos a dar vuelta vamos a darle vuelta de una vez un poquito aquí en mediación a ver otra vez vamos a darle vuelta así se ven que andan bailando los dos juntos chequen chequen miren y y y se ve se vio como si anduvieran bailando juntos como viene aquí en esta partecita cuando se está deteniendo se ve ese efecto Muy bien, el primero Esta perinola Donde está bailando Willy Wonka y Noddle Creo que ese es el nombre Creo, creo, muy bien Vamos con el siguiente Ya tenemos nuestro primero Vamos por el siguiente Vamos a abrir este Y veremos que nos toca Espero que completemos esta Colección Y nos está tocando Willy Wonka La figurita De Willy Wonka El personaje principal Ya lo tenemos Así que ya llevamos dos En esta colección Se arma muy rápido Cuatro, cinco Uy, también va a salir Creo que la chica Y los puedes juntar Los dos Y hacen un Como si estuvieran También bailando Entonces Tenemos Que hacer Eso Ojalá que salga también La chica Vamos, vamos Miren, vamos Esto se pone aquí Y miren Ahí tenemos A Willy Wonka Este es un 100 Está genial Con su saco Su sombrero Qué bonita figura Por eso se las quise Mostrar así Esta figurita Me encantó Muy bien Ya tenemos El personaje Ya llevamos Dos Figuras La voy a poner aquí Vamos con la siguiente Vamos a abrir este El tercero Y el tercero Va a salir Que no lo tenga Que no lo tenga Híjole Ya lo tengo Es el que salió ahorita Así que este No lo voy a armar No tiene caso Armarlo Viene siendo este Como tipo Pirinola Repetido Este que tengo aquí Ya van Hemos abierto Tres Y acaba de salir El primer repetido Vamos con el siguiente El siguiente No lo tenemos Si viene siendo Este de Willy Wonka Claro que hay que checar aquí Mírenlo Aquí está su código VT 353 El código de Willy Wonka Este es VT 304 Y este VT 353 VT Significa que es De este 2024 Miren Aquí tenemos Lo que es Esta partecita Es lo que nos viene Diciendo Miren aquí Trae los dulces Ah no Son para hacer Los chocolates Recuerdan Y aquí un regalito Así que Así está Lo vamos a doblar Y lo vamos a meter Nosotros Aquí en esta parte Dos Tres Le echamos agua Y lo podemos pegar Aquí viene En alguna puerta Trae gomita Atrás Ah si esto es una gomita Lo que trae Atrás Es algo pegajoso Muy bien Vamos a ver Entonces aquí dice Que tenemos que poner Nosotros Este así Vamos a ver Lo ponemos así Ahí está Le frotamos A ver Que pasa Al frotarle Pues solamente Se ven mal Los dulces Creo que Creo que es eso Ese es el efecto Que nada más Hay que frotarle Y se ve Más Los dulces Es lo que nos está Tratando de decir Sí miren Le froto 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 Y se ve Más Así que bueno Es todo lo que tiene Algo sencillo este El que sí me encantó Es la figura Pues ya llevamos Tres de esta colección Vamos a ponerla Aquí El siguiente Este Este repetido Recuerden Bueno lo voy a poner así Para no confundirme Ya pensaba que me faltaba Abrir ese Vamos a abrir el siguiente Llevamos tres Al parecer Creo que son ocho Vamos a ver Que sale aquí Y creo que es el mismo Otra vez No pueden ser Miren Es el mismo El mismo Entonces Dos repetidos Llevamos tres Van dos repetidos Todavía nos falta Abrir la parte De en medio Vamos Vamos Con estos De en medio Y Este No lo tenemos No lo tenemos Así que Nos acaba de salir La chica Creo que es Nole Así se debe de llamar Nole Vamos a ver Y aquí está Su código es VD 227N VD Es 2023 Este es 2023 Pero bueno Es de esta colección Del 2024 Este es muy parecido Al otro Solamente que aquí Hay que recortarle Separarlo Y pegarlo Pegarlo en estas partes También le echas agua Y lo puedes pegar En un lado Miren Pegarlo significa Ponerlo así Supongamos Ahí está Ahí está Pegadito Claro que no le puse el agua Pero como quiera Se pega Se puede caer este Pero Ahí se detuvo Nole Así que miren Ya nos salió Willy Wonka Nos salió Willy Wonka En esta forma Nos salió Nole Entonces ya salieron Estos tres Hay que ver Cuáles son los otros Falta esta cámara Falta la cámara De salir Y estos Pues ya lo conocen Esta parte de aquí Ustedes Bueno pues Despegamos A la chica Si la quieres Poner así Serio Si la quieres Poner cantando Vamos a ponerla Así Esta figurita Vamos a recortarla Lo pongo La ponemos aquí La parte del cuerpo La pongo aquí En esta parte En medio Y la parte De sus pies Ahí está Y este va a ir O esta va a ir Aquí en esta partecita La pegamos Y ahí quedó Por este lado Le pones Agüita Esto es pegajoso Y se pega Pues miren Aquí está Qué bien se ve Esta figurita Es noble Vamos a ponerla aquí Ahí mero Ya llevamos Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Y dos Repet No Uno Dos Tres Si llevamos Cuatro Llevamos Cuatro Entonces Este es uno De los que no Vienen esta parte Uno Dos Tres Cuatro Ya llevamos Cuatro Sabemos que falta La camarita Y Pues Tres más Me imagino Muy bien Continuamos Con el siguiente Oye Pero esta figura De Willy Wonka Qué genial está Pero ya no salgas Willy Wonka Porque ya te tenemos Quiero los otros Los otros El que va a salir Este no lo tenemos Miren Aquí está La cámara La cámara Es la que viene En el checklist Esta es la camarita Entonces ya nos salieron Estos cuatro Más uno más Ya son cinco Vamos Muy bien Esta es una camarita Le vamos a poner Agua Agua A la cámara Le vamos a agregar Agua Vamos a recortar Estos papelitos Vamos a meter La cámara Y al momento De sacarla Va A salir La foto De Willy Wonka Y de Noble Vamos a ver Vamos a ver Código VT O 62A Vamos a armarla Bueno Aquí dice Que para armar Esta camarita Primeramente Este Nosotros Lo vamos a poner Este va Aquí atrás Y luego Este va Adelante Chequen Aquí la camarita Dice Wonka Un poquito Más Acá Arriba ¿Cómo Va Esto? Ah Ok Ahí está Ahí está Ahora sí Ya embonó Ya embonó Bien Ahí está Y luego Dice que hay Que ponerle Agua Aquí en esta Parte Hay que ponerle Agüita Y luego Esto lo vamos A recortar Y lo vamos A meter Miren Viene en blanco Lo vamos a meter Nosotros por aquí Y al momento De salir Tiene que Salir La foto Impresa Vamos a echarle Agua Déjenme Ponerle Agüita Muy bien Ya le pusimos Agua Vamos a meter Este primerito Aquí Y empieza Empieza Ahí va Y va a salir Va a salir Miren nada más Ahí se va viendo La imagen De Willy Wonka Y Nodle Uy Qué genial Está esto Miren Qué padre Con la camarita Mojada Humedece El papelito Y hace que se vean Esos grandes amigos Voy a ponerle Por mientras Este Aquí Vamos con El siguiente Este otro Lo ponemos Aquí Lo vamos a meter Va pasando Como está Humedecido La camarita Está humedecida Sale Y miren Ahí está Willy Wonka Esta es La camarita Vamos a ponerla Aquí Ya llevamos Cinco Miren la imagen La imagen Donde andan Los dos Ya vieron la película Está bonita Está padre La película Así que Esto Esto los pondré Aquí en la parte De atrás Miren Esta partecita Es como si fuera El botón El El flash O ahí Para tomar La cámara Vamos bien Vamos a poner Esto aquí Ya llevamos Cinco Yo estoy Con que son En total Ocho Nos faltan Tres Nos quedan Siete Kinder Joy Espero que si la podamos Completar Vamos Con los siguientes Vamos Vamos Si se puede La parejita De Willy Wonka La amiga Noble Que salga Que salga Y este Este No lo tengo No lo tenemos No lo tenemos Y quien viene siendo Este personaje Es Willy Wonka Oyes Que bien Ya llevamos Seis Con este Llevamos Seis De hecho Estos cuatro Ya nos tocaron Nos tocaron Dos más Por eso llevamos Seis Creo que nos faltan Dos Código VD Doscientos Veintisiete Este código Es del dos mil Veintitrés Pero esta colección Es de este dos mil Veinticuatro Esta lo pongo aquí Es de aquí Y viene siendo Willy Wonka Donde está aquí Cantando Acá Con su saco Guindo También lo podemos Pegar en alguna Parte En alguna puerta Voy a poner esto aquí Y voy a escoger A Willy Wonka Claro Miren Vienen estos dos Donde está aquí Cantando Y donde está aquí Con su saco Vamos a poner el rostro Primeramente Primeramente El rostro Aquí en esta parte Que anda con su sombrero Ahora El cuerpo Ahora Las piernas Las piernas Que van aquí En esta partecita Lo pusieron De color guindo Y aquí está Chequen este Que genial Está Por esta otra parte Es donde se pone Tantita agua Y queda pegado Este es De aquí Lo voy a poner aquí Y tenemos A Willy Wonka Estas colecciones También pienso Que deben de salir En México Ya llevamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Llevamos seis Pienso que estamos A dos Estamos a dos Para completar Esta colección Vamos 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 con el siguiente Que salga la parejita De Willy Wonka Vamos Vamos Y Volvió a salir La cámara Entonces esto es repetido Lo voy a poner aquí La cámara Pues ya la tengo Ahí está El siguiente Que vamos a abrir Vamos Estamos a dos Para completar Esta colección Yo quiero Yo quiero que salga Que salga Los dos faltantes Pero me falta la compañera Para unirlo A Willy Wonka Y este Creo que es El que Willy Wonka Este ha salido dos veces Este ha salido dos veces No hombre Lo repetido Ya saben Se va a ir Para el sorteo De los Quince mil Suscriptores Cuando lleguemos Todo lo que se ha acumulado Eso se va a ir Para el sorteo Vamos Vamos Que ya estamos cerquitas Ya estamos cercas La siguiente O el siguiente Híjole Otra vez Es el mismo Miren Otra vez No 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 Volvió a salir Este personaje De Willy Wonka Lo que es El puro rostro Repetido Lo pongo allá Vamos a ver Vamos a ver Que sale aquí Vamos Vamos Este creo Que no Ay Es la pirinola Otra vez Salió Ya llevo dos Pirinolas Ahí la pongo No puede ser Miren todo doblado Este Porque nada más Conseguí estos Solamente Conseguí Catorce Catorce Vamos El siguiente Vamos Creo que es Willy Wonka Otra vez No 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 Híjole A ver A ver una cosa Voy Déjenme A unirlo Porque miren Aquí como viene Ah ok No Nada más dice Que puedes dar vuelta Pero que para Para unirlo Es solamente Con la chica Solamente Con la chica No pues Entonces Lo vuelvo a guardar aquí Porque es repetido Willy Wonka Salió repetido Lo pondré aquí Lo único que viene Es que este Da vueltas Es eso Nada más Que da vueltas Vueltecitas Vueltecitas Ahí lo pongo No voy a completar Esta colección Voy a abrir este Me faltan dos Llevo seis Solamente Así que Híjole No completaré La colección Vamos a ver Que sale En este Espero Espero Llegar A que A siete Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Espero llegar A siete Con este Mínimo A siete Vamos Vamos Me falta La parejita De Willy Wonka La chica Vamos Vamos Híjole Es la chica Pero en El que ya no salió Mire Es la misma Así que No lo voy a Completar No completaré Esta colección Abrimos Catorce Kinder Joy De Willy Wonka Solamente Seis Me salieron Para mi colección Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Me salieron Repetidos Así que Ni modo A ver Si puedo Conseguir Más Solamente Conseguí Como les comento Estos Catorce Pero bueno Ahí vamos Avanzando En este Primer Video Está bien Son seis Y de aquí Algunos Que se van a ir Para El sorteo Ya les estaré Diciendo Pues muy bien Amigos Ahora van Los saludos Y muy bien Primero van los saludos Para los miembros Del canal Recuerden que Por 19 pesos Pueden ser miembros Del canal Participar en sorteos De miembros Y también En el de los suscriptores Con doble número Primeramente Son Para Javier Omar Transmisiones Automáticas Armando Colecciones Para Ever 1392 Para Unboxing Kinder Sorpresa Sandra Para Liliana Ramírez Para Fumibat Para Luis Ernesto Narváiz Hernández HCS Corp Homero Susana Cepeda Y Farious Game Muchas gracias Por ser Miembros Del canal Y los demás Saludos Para los amigos Para los suscriptores Para los que nos apoyan En los videos Para los que nos dan like O los que nos piden Los saludos Es para Alan Otoniel Josué Eunice Recepción Julio César Moreno Raúl Migal De España Saludos amigo También para nuestro amigo Edson Castro Y familia De Libres Puebla Y para Grecia Suprima Y para Benja También para el amigo Titán Para Rayo McQueen Un saludo Para cada uno De ustedes Y muchas gracias Por el apoyo Que nos dan Pues muy bien amigos Hasta aquí llegamos Ya sabes Si no estás suscrito Te invito a que te suscribes Al canal de MCollector Top Y no te pierdas los videos Que hacemos cada semana Apóyame también Con un like Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego Adiós Adiós Música Música Gracias por ver el video.